El fabuloso destino de una vida apenas comenzó Digo, porque estás entrando con el pie derecho a todo lo que es Latinoamérica Y eso está buenísimo Sí, estoy en Canadá ahora, en Winnipeg Que es mi ciudad donde yo viví toda mi vida Pero hago muchos viajes cuando toco música Y espero que va a ser posible de venir a América Latina Que definitivamente esperamos verte en México Porque hemos escuchado tu música Eres una persona muy creativa, la verdad Con un proyecto, quiero manejar lo único Porque en verdad es único Es una mezcla, digo, para la gente que te va a conocer Que nos está viendo, es una mezcla entre lo que es electrónico y alternativo Pero hay que sumarle una sorpresa Que tu voz es un instrumento Sí, es el instrumento con quien Cuando yo empecé, empecé, empecé en música When I started Fue mi voz que fue mi, como mi instrumento principal Entonces, toda mi música es centered around Centro, la voz es centro Y después hay todas las otras cosas que vienen para el mundo electrónico Que me gustaría que me platicaras un poquito ¿Cómo fueron los comienzos de Rayana? O sea, ¿cómo decidiste enfocarte y crear este tipo de música? Fue como un accidento Porque yo estudio la música cuando fui a la universidad Estudio en jazz Entonces, yo estoy un nerd Y estudio la música como de manera muy regimented Con reglas y todo eso Y después cuando termino la escuela Yo quiero hacer, me siento libre Entonces, yo hago como experiments O trato de trabajar con instrumentos que no sabe cómo tocar Entonces, cuando tú no sabes cómo funciona Si tú no sabes cómo funciona Si tú no sabes cómo un instrumento Sí, funciona Sí, gracias Vas a ser como una puerta Porque puedes ir en una dirección que es completamente diferente Porque tú no sabes qué es la buena cosa a hacer Puedes hacer qué quieres Y fue el inicio para yo en la música electrónica Yo no sé nada Entonces, yo puedo hacer qué quiero Porque fue como un juez Así es Que justamente a eso va enfocada la siguiente pregunta ¿No te dio cierto miedo Que al momento de crear toda esta música El pensar si iba a ser bien recibida para el público? Yo no pienso al público cuando escribí la música Pero claro, después necesitas vivir Y necesitas, claro Entonces después necesito pensar Ok, quién son las personas que van a Juzgar O sea, que van a ser el juez Que era lo que comentabas Sí Pero no quiero pensar a eso cuando escribo la música Que ha sido bien recibido Digo Quiero ofrendar un poquito para la gente que nos está viendo Comentarles que bueno Rayana habla tres idiomas Lo que es francés, inglés y español Un poco de español Ah, portugués, fíjate Ya son cuatro Entonces Está haciendo el esfuerzo Para justamente hablar en español Y eso se lo agradecemos muchísimo Digo, en un principio le preguntamos Si quería que fuera en inglés Y nos dijo que no Entonces ella al final También se está moldeando A nuestro idioma Que pocos artistas lo hacen Y te lo aplaudimos, Rayana Y parte de eso también es El boom que tuviste En la presentación En el festival Gram Rock Que fue hace unos meses Y eso te destacó muchísimo aquí en México ¿Qué comentarios has recibido Justamente del público latinoamericano Y sobre todo de México? ¿Has recibido comentarios? Sí, yo hablé un poco con personas Como Instagram y Facebook Y la cosa que fue muy Fue como una alegría para yo Es que hablé con artistas Y pienso que voy a trabajar Con artistas en América Latina Y todo eso es posible Porque con el web No pienso que sin los festivales web No pienso que yo Oh, that's a hard one No pienso que That I would have met artists Que en... Perdón, voy a traducir Que piensa que no va a tener un match Sin lo que es el web O sea, sin esta herramienta Para poder justamente entrar A lo que es Latinoamérica Sí, gracias Y es bueno Porque ahora Pienso que va a ser posible En el futuro Cuando las cosas son mejor De venir en América Latina Y claro, fue un año muy difícil Sin la música live Fue muy difícil Pero eso fue como La luz En este año Para yo Que para todos ha sido muy difícil Justamente porque hemos tenido que estar Encerrados Pero eso no ha No ha hecho Que exista la... O sea, que la creatividad gane En el sentido de crear música Y que se pueda expandir A todo el mundo Digo, muchas bandas Lo han comentado De que Gracias a la pandemia Aunque suene mal Descubrimos la herramienta De la web De que ya no solo... O sea, ya en un futuro Se puede hacer un concierto En vivo Pero además también Se puede transmitir A otras partes del mundo Entonces No solo son los miles De personas Que vas a tener Abajo del escenario Sino los millones Que te están viendo A través de la red Y eso va a estar buenísimo Pienso Y hay personas Pienso que... Que... Pienso... No Piensen que... Tienen miedo Que el web Va a cambiar Todo Para el futuro Pero yo pienso Que es una buena cosa Porque Claro Si personas Quieren ir Ver la música En la vida En la verdad Hay nada Que es lo mismo De eso Entonces Personas Van a ir A conciertos Después de De toda Esta situación Y si Podemos También Tener Un público En el web Es bueno Y es Es bueno Para todo el mundo Como Como dices Que Que voy a entrar Ahora si voy a entrar En detalle Digo porque Porque Estás lanzando El álbum Que Se llama La verdad Yo no sé pronunciar Francés O así en español Se llama Nuestras Nuestras guaridas Que si me ayudas A pronunciarlo En francés Estaría genial Para no verme mal No repar En francés Ok Y que Ahorita se está Desprendiendo Justamente Un sencillo Que es el The Best of You Sí Best of You Fue La Tengo dos canciones En el Álbum Que están En Inglés Y Best of You Es alguna De De Esos Y Tengo como Un videoclip Con Con eso Y también Es la canción Que Que toco Mucho En Los festivales Porque Como los festivales Web Glamrock Etcétera Porque hay Visuales Que son Que pienso Son muy bonito Y Espero que es Una canción Que Que las personas Van a Feel Como A sentir Sí Sentir Porque es Una canción Que habla De Una persona Cuando Una persona Hace Una cosa Mala A ti Y Después Es muy difícil Pero también Una canción De De Power Como de Es Primero sentir Como el renacimiento El No El remordimiento Perdón Y luego Luego hacer La buena acción Que Que hace Que quite Eso ¿No? Sí Es una buena En otras palabras No No Sí En En Palabras Medras Exacto Oye ¿Qué ¿Qué planes Tienes Para Justamente Digo Ya te presentaste En festivales Vía Vía Streaming Pero ¿Qué otros ¿Qué planes Tienes Rayana? Espero Que Va a ser Posible De Venir En América Latina No Solo Porque Aquí Ahora Es muy Frío Pero También Porque Espero Que Voy a Voy a Tocar En festivales En la Verdad Y También Colaborar Con Artistas Para Es 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 Más Especial De Todo El Mundo Es De Hacer Música Con Personas Y De Todo El Mundo Y Es Es Una Es Una Alegría De Ver El Mundo En Este Con La Música Y Espero Que Va a ser Posible De Venir En América Latina Perfecto Que Que Si Esperamos Digo Ya Que Regresen Los Festivales Esperamos Verte Digo Acá En México Sobre Todo Verte A lo Mejor En Un Escenario En el ABC O En Algún Festival Choncho De Los Que Se Hacen Electrónica Porque La Verdad Se Presta Se Presta Bastante Bien Tu Música Que De Ahí Va Otra Pregunta Digo Obviamente Utilizas Tu Voz Como Instrumento Utilizas Lo Que Son Los Teclados El Piano Los Sintetizadores Pero Has Pensado En Utilizar A lo Mejor Otros Instrumentos Más Antiguos Como Para Darle Otro Feeling A Tu Música Pienso Que Cuando Trabajo Con Otros Artistas Es Una Buena Ocasión De Hacerlo Porque Tengo Tanto Amigos Que Tocan Muy Como Tocan Horns Y También Strings Necesito Estudiar Que son Las palabras Para los Instrumentos Pero Habla Perdón Perdón Por interrumpirte Habla de Instrumentos De Viento Y Instrumentos De Cuerda Sí 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 Exactamente Gracias Pero También Otros Instrumentos Pienso Que Es Una Belleza Cuando Puedes Trabajar Con Personas Que Ellos Conocen Sus Instrumentos Y Para Ellos Es como Una Su Hermano Es Muy Próxima Con El Instrumento Y Después Con La Música Electrónica Yo Puedo Crear Como Un Mundo Acerca De Su Mundo Claro O sea Hacer Como Una Relación Una Unión Que Eso va A generar Justamente Más Música Y Música Única Que eso Es lo Que tú Estás Creando Oye Ya Para Terminar ¿Piensas Hacer Algún Streaming? Tú A lo mejor Sin Hablar De Otros Músicos De Colaboraciones ¿Piensas Hacer Algún Streaming? ¿En Como En Conciertos De Streaming? Sí Así es A través De tus Redes Sociales Sí Pero Pienso Que va A ser Muy Casual Como Espero Fue Muchos Meses De Hacer Conciertos Que Fueron Muy Oficiales Y Fue Bueno Claro Pero Ahora Pienso Que Porque Voy a Crear Nueva Música Espero Que Puedo Hacer Como Mini Streaming O Mini Videos Porque Quiero Que las Personas Pueden Ver Como Oh Este Sonido Este Este Instrumento Y Después Como El Process O Proceso Sí El Cómo Produces Tu Música Sí Entonces Más Casual Más Como Una Más En casa Sí Sí Excelente Excelente Rayana Oye Pues ya Para finalizar Si pudieras Mencionar Tus Redes Sociales Para que La Gente Te Siga Sí 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 Claro Gracias Es Mi nombre Y es Mi My Real Name De Mis Fadres Es Rayana Y R A Y A N N A H Music Excelente Pues amigos En verdad Los invitamos A que se Metan A las Redes Sociales De Rayana Además De Además De Su Canal De YouTube Chequenlo Porque Tiene Muy buena Música Buenos Videos Ahí Todavía No está Cargado El video De Best Of You Pero Pueden Ver La Participación Que hizo En el Festival Glam Rock Que la Verdad Estuvo Muy Bueno Para Que se Den Un Que Món De La Música Que Está Manejando Rayana Te Explico Que Món Rayana Es Como Para Que Se Den Un ¿Cómo Te lo Puedo Decir Para Que Se Asombren Awesome Of Your Music A Sound Of It Of Your Video Tu Participación En El Festival Glam Rock Oh Yeah How It Was Fue Una Inspiración Claro Para Reoliver Todas Las Artistas De América Latina Así Es Y Entonces Amigos Pues Métanse Sobre Todo Apoyen Como siempre Les decimos Apoyen A Los Músicos Porque En Verdad Hoy En Día Justamente Como No Hay Conciertos No Hay Tanta Entrada Hablando Económicamente Y La Manera De Poderlos Apoyar Es Esa Compartiendo Suscribiéndose Siguiendo Sus Redes Sociales Porque Ellos Al Final Siguen Trabajando Sigan Creando Música Que Gracias A eso Nosotros Estamos Felices En Este En Este En En Cierro Pero Pues Es Lo Mismo Y Al Final Amigos Pues Les Agradecemos Mucho El Tiempo Rayana Muchas Gracias Por Conectarte Para Platicar Con Nosotros Gracias A ti Y En Verdad Esperamos Verte En México En Un Futuro Como Te Mencionamos Verte En Un En Un En Edicí O Simplemente Poder Platicar Contigo En Persona Y Poder Escuchar Más Música Nueva Pues Amigos Ya Saben Sigan Las Redes Sociales Para Estar Al Pendiente De Todo Lo Que Haga Rayana Rayana Muchas Gracias Gracias Saludos Saludos Hasta Canadá